Armentero se empezó como guitarrista en Los Relámpagos, pero lo dejó pronto para crear la productora Mecenas, junto a su compañero de banda, Pablo Herrero. Firmaron un éxito de Desamor Veraniego para Fórmula Quinta, o himnos de libertad en un país que transitaba de la dictadura a la democracia. Nino Bravo convirtió Libre en un número uno y Libertad sin ira por Jarcha fue para muchos la canción que mejor representaba el cambio político. Ya en los 80, la interpretación de Rocío Jurado de Como una ola se convirtió en un clásico y fue determinante para que la cantante ganara 15 discos de platino. Hoy ha muerto José Luis Armentero, sin saberlo hemos escuchado muchas veces sus éxitos, pero en otras voces. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una carita...